Hola de nuevo, les habla Fallito93 y este es un tutorial de como renderizar tus videos con calidad y en HD. Bueno yo les enseñare dos formas de renderizar, una en formato AVI la cual es el mejor formato si lo que quieren es un video de calidad, y otra en formato MPG2, el cual también es un formato de calidad pero no tan bueno como el AVI, la ventaja del MPG2 es que es menos pesado y la renderización es mucho mas rapida. Para renderizar el formato AVI necesitaremos un codec llamado Dix el cual dejaré en la descripción del video con sus respectivos seriales para que les quede full. Se preguntarán que por qué chivgados necesito ese puto codec, bueno me imagino que ya les habrá pasado que cuando renderizamos en formato AVI no siempre les sale como debería, a algunos les salen lineas en el video o se les ven las imágenes manchadas en las escenas oscuras. Pues para eso sirve el codec Dix. Corrige todos esos errores que te salen a la hora de renderizar. Bueno de una vez por todas comencemos con este tutorial. Antes que nada se van al link de descarga que está en la descripción del video. Llevará a la página oficial de Dix, dan clic en descargar y lo guardan en donde quieran, yo ya no lo descargo porque ya lo tengo. Después que haya terminado la descarga, se van a donde lo guardaron. Clic derecho y ejecutar como administrador. Cuando lo hayan terminado de instalar se van a inicio, todos los programas, Dix Plus, y registrar. En la descripción del video están los cereales. Se les tienen que activar Dix Pro Codec, MPG2, y mejora de audio de FX. Si tienen alguna duda no duden en avisarme. Terminado esto ya podemos empezar a hacer nuestro video. Primero vamos a abrir el Sony Vegas. Vamos a la parte de arriba donde está una carpeta para importar los archivos que vayamos a usar. Yo lo reduciré para que no me llegue mucho tiempo. Luego nos vamos a propiedades para configurar nuestro proyecto. Se nos abrirá una ventana, donde dice plantilla escogeremos HDUP 720-30p. En anchura pondremos 1280 y en altura 720. En orden de campos pondremos ninguno. En relación de aspecto del pixel lo dejaremos en uno. En calidad de renderización escogeremos la mejor. Así nos debe de quedar la configuración del video, para no tener que volver a hacer esto en futuros videos, le ponen nombre a la plantilla, le dan guardar y marcan la opción iniciar todos los nuevos proyectos con esta configuración. Recuerden añadirle 2 o 3 segundos más al video para que no se nos corte a la hora de convertirlo. Luego nos vamos a archivo, renderizar como y se nos abrirá otra ventana. En tipo escogeremos video para Windows AVI. En plantilla escogeremos HD 1860-JUF. Después nos vamos a personalizar y en tamaño de fotogramas ponemos HD 720. Ahora si, vamos a utilizar el codec que descargamos, en formato de video seleccionamos DIC 692 Codec 2 Logical CPUs. Damos clic en configurar. En perfil de certificación seleccionamos perfil 720 HD. Marcamos esta casilla y aumentamos todo en control de velocidad. Aceptar. Y en las pestañas de abajo damos clic en proyecto y en calidad de renderización escogemos la mejor. Les aconsejo que esta configuración también la guarden para futuros videos. Le damos aceptar y ya una vez hecho todo solo nos queda esperar hasta que termine la renderización, esto va a tardar mucho, espero que no se impacienten. Abrimos el Ultra MPG4 Converter, también lo dejaré en la descripción del video en versión portable. En profiles escogemos MP4 MPG4 Video Format. En resolución escogemos Originadas Input. Y en Tramerate escogemos 30. Luego buscan y añaden el video que renderizamos. Así es como nos debe quedar la configuración, una vez terminado todo esto ya lo convertimos. Ahora les enseñaré la segunda forma para renderizar, se van a Archivo, Renderizar Como, y en Tipo escogemos MEN con CPMPG2. En plantilla escogemos HDUP 720-30P. Fíjense bien, anchura 1280, altura 720, calidad de video alta, observen bien la configuración. Luego se van abajo a la pestaña Proyecto, y en calidad de renderización escogemos la mejor. Una vez lista nuestra configuración le damos clic en Aceptar, y luego en Guardar, a mi me va a salir un error porque ya lo tengo renderizado, pero a ustedes les va a renderizar de volada. Nos dirigimos a abrir el Ultra MPG4 Converter. Y abrimos el video renderizado. Ahora para convertir este formato vamos a hacer lo mismo que hicimos con el formato AVI, solo que aquí en resolución le pondremos 1280x720 ya que por alguna razón que desconozco no te respeta las medidas de este formato. Quisiera aprovechar para recomendarles el canal de Charchenegger, les aconsejo ver sus tutos y videos que están buenísimos, y también aprovecho darle las gracias por haberme prestado su link de descarga para el Ultra MPG4. Ya se me estaba olvidando, les enseñaré un truco que él me enseñó para que sus videos ocupen toda la pantalla cuando los suban a Youtube. Bueno cuando estén haciendo su video, le dan click a este cuadrito que dice Panoramización y Recorte de Evento. Se les abrirá una ventana y a un lado, donde dice Origen le ponen que no en mantener relación de aspecto, así su video ocupará toda la pantalla. Tienen que hacerle esto a todas las imágenes y videos que estén en su proyecto. Espero que les haya servido de mucho, comenten y suscribanse, cualquier duda háganmela saber que con gusto se las respondo.